El ministro Randazzo supervisó el operativo de seguridad y control para las elecciones del domingo. Afirmó que están dadas todas las garantías para que el comicio se desarrolle con total normalidad. La presidenta Cristina Fernández viajó a Santa Cruz, en donde el domingo emitirá su voto. Además, en el mismo acto, los votantes podrán declarar su voluntad de donar sus órganos. A diferencia de elecciones anteriores, esta vez no se sellará el documento, sino que se entregará un troquel como constancia del voto. La justicia santafesina citó a declarar a los directivos de la empresa Litoral Gas por la explosión que mató a 13 personas. Telefónica deberá pagar una multa de casi 600.000 pesos por haber dejado sin sistema Aerolíneas Argentinas. El gobierno presentó oficialmente el nuevo portal nacional de datos públicos de libre acceso para todos los ciudadanos. El Cruz Azul de México quiere que River le devuelva a Teo Gutiérrez por incumplimiento del compromiso de pago. El millonario cerrará esta noche la segunda fecha en el Monumental, donde recibirá a Rosario Central.